Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo mujer Se muere igual de ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí, que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí, que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Es por ti, que yo quiero vivir hoy, te pido cariño Perdóname La diferencia y el orgullo que me muestras Me está empezando a enloquecer Es por ti, que yo quiero vivir hoy, te pido cariño Perdóname Mi sentimiento es verdadero Y con el tiempo lo vas a entender Es por ti, que yo quiero vivir hoy, te pido cariño Por favor Perdóname Sueño con poderte alcanzar por fin Mis ojos no se cansan de llorar por ti Música 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 Es por ti, que yo quiero vivir hoy, te pido cariño Perdóname Perdóname Porque no miras a mis ojos, ellos te lo dicen todo, créeme Es por ti, que yo quiero vivir hoy, te pido cariño Por favor Perdóname Mi cumbre de amor eres tú, yo soy solo un atardecer que muere Es por ti, que yo quiero vivir hoy, te pido cariño Perdóname A pesar de lo extraño que soy, quisiera decirte hoy Perdóname Música 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 Música